hola hola my people dios me los bendiga ya estamos una vez más en sábado así que ya estamos aquí reunidos ya está toda la gente acá bueno todo el crew y así que vamos a iniciar nuestro estudio después del estudio vamos a convivir un rato están invitado otra pareja de hermanos que están cumpliendo años y que vamos a celebrar junto con ellos y pues después ya quizás vamos a jugar voleibol acá quizás vamos a jugar soccer un rato así que vamos a estar voy a estar grabando lo que vamos a estar haciendo así que acompáñennos pae bueno ya llegamos estamos preparando todo si quiero una muchas gracias repartiendo alegrías ana no estuvo en el primer no salió en el primer vídeo así que vamos a estar preparando todo no no Gracias por ver el video. 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 Ok, llegaron los bros con el asador. Ya se montó la llanta. Aquí vienen los pistoleros. Gracias por ver el video. ¡Ay, ya se tocó! Ya se no va a meter. ¡Ay, no! ¡Ay vea tu corazón de carne! ¡Ay se me caí담 la carla! ¡Qué dejo la trenta una buena! La chiviada, Cindy la chiviada, me está diciendo que se bebe, me hizo así, me dijo, vamos a pelearnos porque tú eres la que está más así, ¿por qué es esto? ¿Qué? ¿Estás mal? Te dijo a ti, me lo tenia a ti. ¿Yo? ¿O ella? Todas. Todas. ¿Diste todos o todas? Todas. Todas, ¿verdad? Quiero dar mi testimonio. He estado congregándome con este grupo de hermanos por ocho meses. Ha sido puro bullying. O sea, ya subí como quince libras de estrés. Déjenme. Hago un acercamiento. No, a esto, para que vean. El Señor es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe se lanca. ¿Cómo se llama? Nunca acá fallará. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo, venció toda ansiedad. El mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo, yo No me acuerdo qué dice ¿Por qué no me siento tan frías? ¿Por qué será que siento que me he faltado? ¿Por qué el camino es así? Jerry's getting in there! Go, Jerry! Go! Come on! El mundo es humano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo es humano está Todo va a estar bien Jordan reed El creador del universo Venció toda ansiedad Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien La tristeza de Abby La felicidad de Yanessa La que come El que no mira El que siempre anda pidiendo comida La despistaba Y ahí, ¿quién es? El que ven, nos come Happy birthday to you Happy birthday Dear Valeria Edgar Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Happy birthday to you Un man No, 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 no. ¿Dónde puedo hacer una de las redes sociales? ¡Ten. Están bien, no, no. No. Ok. Everybody close. 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 Boy, stop it. No, 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 no. ¿Cómo se puede hacer mi mano? Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo con la gana? Whoá, no, no! Now I'm gonna pick the angel. Right the玉as. De la 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 la. I forgot who was picking the chúng. No, no, no. Just ask her if you don't touch your hand. No, 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 I remember. I remember her in the cupcake. Bueno ahorita estamos jugando, bueno, están jugando el juego como Mafia, está un poco divertido y así que están divirtiéndolo por acá mientras llegamos a ver cómo va el juego y a divirtiéndolo hace un ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a pasar esto verdad? Toda una semana me puso en Time Out. ¿Quién? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Bueno y así se acabó el sábado, todos a casita porque mañana toca iglesia y nos vemos la siguiente semana con un video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!